¿Cómo te va Eduardo? Bueno, deciré, efectivamente, estamos aquí para contar una historia mucho más agradable que las de esta mañana bien temprano donde hacía tanto frío. A veces estamos en lugares muy cálidos y por supuesto muy dulces. Fíjense, para que ustedes vayan tomando dimensión de lo que a esta hora nos está tocando presenciar. Una historia que viene dulce, que viene realmente muy interesante, por cuanto en este local donde se venden medialunas muy calentitas en Villa Allende y en distintos locales de aquí de la zona, se regala el desayuno para el personal médico que está trabajando duramente por el tema de la pandemia de coronavirus, pero también para personal de seguridad que está colaborando, organizando distintas cuestiones que tienen que ver con la prevención de la gente y la prevención de todo esto. La están pasando realmente muy mal como todos los comercios. Están trabajando con delivery porque tienen un bar realmente muy bonito acá, pero no pueden abrir sus puertas y aún así tienen espacio para este mimo, para el personal de salud fundamentalmente. Bueno, Daniel Cardoso, como responsable, digo, ¿cómo surgió la idea? Buen día. En realidad esto, bueno, es una empresa familiar, o sea, tan involucrado la locomotora de esta empresa es mi esposa, Marcela, pero bueno, están mis hijos, o sea, estamos trabajando todos. Y la verdad que esta acción solidaria ha surgido por iniciativa conjunta de toda nuestra familia y por supuesto con todo el apoyo del grupo de empleados que también está trabajando y nos está ayudando muchísimo para que esto se pueda lograr, ¿no es cierto? Bueno, ustedes tienen cuatro locales, la están pasando mal económicamente, como todo el rubro comercial, y sin embargo se dan el lujo de hacer este regalo. ¿En qué consiste? Le damos un desayuno, una merienda a todo el personal policial de seguridad ciudadana de los municipios de Villa Allende, Saldán y Mendiolasa, y a todo el personal afectado en la lucha contra esta pandemia de sanitarios, o sea, médicos, enfermeros, personal administrativo del hospital dispensario de la zona. La verdad de que ni siquiera tenemos una evaluación de costo de esto, pero para nosotros es muy gratificante porque desde siempre nosotros entendemos que más allá de la situación personal y familiar por la que uno esté atravesando, siempre tiene que tratar de ayudar. Y es lo que estamos haciendo. Es nuestro humilde aporte y granito de arena que, bueno, tratamos de contribuir desde esta forma. No sabemos de qué otra forma, ¿no es cierto? Indudablemente la otra forma es tratar de mantener la fuente de trabajo y, bueno, lo poco que vendemos, que vendemos poquito por delivery, lo destinamos en su totalidad a, bueno, integrar los sueldos de los empleados, ¿no es cierto? ¿Tenés varios empleados? Porque tenés muchas casas aquí en la zona. Esto es parte de la condición que les está afectando muchísimos comerciantes y emprendedores que desde la faz privada están tratando de sostenerse en medio de la cuarentena. Los empleados, ¿qué te dicen? Más allá del regalo que hacen, ¿nos van a poder tener los sueldos al día? Digo, es la preocupación, ¿no? Sí, sí, pero hay mucho temor también de los propios empleados. Yo creo que en eso ha sido importante toda la difusión que dan los medios, ¿no es cierto? En cuanto a las medidas de seguridad que hay que tener y prevención y tratamos de cuidar, por eso tenemos poquitos empleados, a la mañana hay 3, a la tarde 3 y, bueno, está toda mi familia y entre todos tratamos de llevar adelante y, bueno, y los demás empleados están en su casa y tratamos de ir rotando, pero siempre con el cuidado y la prevención que hay que tener para cuidarnos todos, es la única forma, ¿no? Bueno, justo está llegando gente de una empresa de emergencias, ¿se los puede hacer pasar? Solamente para ver de qué manera se los atiende. Bueno, qué lástima, se nos interrumpió la comunicación. Para mí que desenchufó Kloppenburg para poder ir a comerse unas buenas medialunas. Y estaba esperando, vos sabés que me imaginaba, sentía acá el aroma de las medialunas. ¡Oh, la envidia! ¿Volvió? A ver, yo es la primera vez que vengo, pero mis compañeros vienen. Ajá, bueno, una excelente idea, ¿no? Sí, la verdad que está muy bueno, es un agradecimiento para la gente de aquí, de la panadería, es muy buena la iniciativa y, bueno, es muy alagante para nosotros también que alguien en algún momento como este se esté acordando de nosotros, ¿no es cierto? Bueno, digo, ¿se pasan entre los médicos el dato en medialunas calentitas que están haciendo este regalo bárbaro para los médicos? Sí, sí, en los grupos nos pasamos, sobre todo la gente de la zona. Sí, agradecidos a la gente por el homenaje que nos hacen, por el agradecimiento. Muchísimas gracias a los dos por el trabajo que hacen también, ¿eh? No, por nada, muchísimas gracias. Nos sentamos arrancando hoy, gracias, muchas gracias. Bueno, están arrancando y aquí vemos cómo Daniel Cardoso acerca las medialunas calentitas para el personal de sanidad, que la tienen realmente difícil, ¿eh? Pero esto, decíamos, significa un mimo para aquellos que se están exponiendo duramente en medio de la pandemia. Acontece en este local, en Villa Allende, hay muchísimas acciones solidarias. Aquí viene Daniel con el café, nos vamos despidiendo con esta imagen que es realmente muy buena como para potenciar estas acciones, duplicar y replicar estas acciones solidarias que son las que nos mantienen en medio de la crisis verdaderamente de pie. Ustedes en estudios. Totalmente, Julio, sí, la verdad. Gracias, sí, sí, para dar ánimo, para cambiarle la cara a una mañana complica, por ejemplo. Por todo para gente especial, ¿no? Que necesitamos que estén de la mejor manera posible por estos tiempos, ¿no? Para los profesionales de la salud. Bueno.